La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene en un impase la investigación del homicidio de Jorge Abel Espinoza Ocampo, uno de los empresarios más reconocidos y queridos de la comunidad gay en Puebla. El pasado 22 de julio fue encontrado sin vida al interior de su casa en Bellavista, en la calle 24 Sur. Todos los miembros de la comunidad LGBT en Puebla han extendido sus condolencias y además han exigido que la Fiscalía investigue este hecho como un crimen de odio. Pero hasta el momento solamente tenemos versiones extraoficiales e información que no ha sido confirmada por la dependencia. Se tienen en este punto por lo menos dos personas que ya están siendo investigadas. Una de ellas un detenido que fue trabajador de Jorge Abel Espinoza. Este trabajador habría visto como un grupo de cubanos saquearon el Hotel Posada de Analco donde este empresario vivía. El segundo sospechoso es Yosanki, un cantante cubano quien fue identificado como amigo del empresario y quien tenía rentada esta casa en la colonia Bellavista. Supuestamente este empresario habría rentado la casa al cantante, pero no le habría permitido tener a más amigos viviendo con él. Sin embargo, después de que encontraron por lo menos a cinco personas viviendo en este lugar, entraron en conflicto por la casa y empezó a exigirles la propiedad. Después de esto fue localizado sin vida al interior de esa casa, por lo que Yosanki es uno de los personajes más buscados en este momento por la Fiscalía General del Estado para entregar cuentas o señalar qué pasó con el empresario poblano. En estos momentos el cuerpo del empresario Jorge Abel Espinoza es velado en Valle de Los Ángeles, aquí en la capital de Puebla, y sus familiares esperan que en breve la Fiscalía General del Estado entregue de una vez algún avance en las investigaciones. También lo espera la comunidad LGBTI en Puebla, quienes se sienten abandonados y hechos a un lado por nuestras autoridades y otras dependencias del Estado.